El Renault Talisman está equipado con un gran número de sistemas de asistencia a la conducción para alertarle, asistirle y mantenerlo seguro mientras usa el vehículo. Puede acceder al menú Ayudas a la conducción directamente desde el icono situado al lado de la pantalla multifunción. Gracias por ver el video.